En esta ocasión les traigo como hacer este moño relleno, queda muy muy bonito, se les ve muy coquetos a las niñas, vamos a necesitar dos pedazos de tela, uno que mida 32 por 14 y otro que mida 39 por 12. El de 39 por 12 va a ser la bandita y el de 32 por 14 va a ser del moño, alistamos nuestra máquina de coser, si no tienen máquina de coser créanme que lo pueden hacer a mano, yo antes de comprar mi maquinita yo todo lo cosí a mano. Primero vamos a tomar la de nuestro moño y lo que van a hacer va a ser esto, esta punta al centro y esta punta al centro, se fijan que quede bien centrado y así lo tomamos y así lo vamos a coser. Que quede bien bien centrado, le dejamos como un centímetro aproximadamente de sobrante y cosemos. Así, cosemos bien. Y nos va a quedar esto, vamos a coser lo mismo por abajo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Listo, ya está cosido por los dos lados, si se fijan. Y ahora vamos a tomar el trozo de nuestra bandita y lo vamos a coser. Este simplemente es doblarlo a la mitad, coser. Y vamos a coser todo. Recuerden que esta de preferencia es sin dientitos y ustedes van jalando. Así vamos cosiendo, así jalando. Y así vamos a coser toda nuestra bandita. Ya que tenemos esto, vamos a coser por aquí, ya que lo hayamos volteado al derecho y todo. Ustedes si gustan pueden hacer una bandita más ancha. Yo la hice de este tamaño porque era el único pedazo ya que tenía en color lila. Lo cosen por aquí y volvemos. Muy bien, ya que tengamos todo cosido, volvemos a nuestro trozo del moño. Hay que cortar estos excedentes y obviamente todos estos hilos que nos quedaron salidos. Hay que ir preparando la pistola de silicón. Y nuestro relleno. Ahorita les voy a mostrar de cual utilizo yo. Por el otro lado hacemos lo mismo. Listo, ya que lo hayamos recortado todo, lo vamos a voltear. Lo volteamos para que las costuras queden por dentro. Muy bien, tomamos nuestro relleno. De este mismo. Yo lo compro en moda telas. De este. Tomamos y vamos rellenando. Aquí ya depende del gusto de cada quien. Que tan relleno lo quieran. Estas diademas yo las doy en $35 pesos cada diadema. Listo. Así con eso está bien. Y ahora simplemente vamos a cerrar esto así. Y vamos a pasar costura por aquí a medias. Pasamos costura por todo a medias. Y hacemos nuestro nudito. Y listo. Lo acomodamos. Ya quedó esponjocito. Vamos a tomar un trozo. Para hacer la parte de medias. Y un pedacito de fieltro. Aquí está nuestro pedacito de fieltro. Y vamos a poner silicón. Igual que hacemos siempre con todos los moños. Lo pegamos ahí. Y lo vamos a envolver. Acortamos el excedente de tela. Ahora si se fijan solamente doy dos vueltas. Tampoco queremos que quede tan ancho esto. Tan grueso. Y pegamos. Y pegamos. Y pegamos. Ahora vamos a tomar nuestro moñito. Y vamos a hacer esto. Así. Igual que siempre hay que fijarnos que quede bien céntrico. Bien proporcionado. Bien proporcionado. Y pegamos. Volteamos. Y vamos a preparar para pegar nuestra bandita. Como les digo. Ustedes la banda la pueden hacer un poquito más ancha. Como aquí. Quedó mucho más ancha que aquí. Miren la diferencia. Ahí depende de ustedes. Y vamos a pegarla. Y vamos a pegarla. No olviden suscribirse chicas. Para que no se pierdan ningún video. Igual apoyenme con su like. Compartan. Compartan este video con todas sus amigas. Que les interesa aprender el arte de las manualidades de hacer moñito. Y ahora tomamos otro pedazo de fieltro para tapar esto. Aquí está nuestro pedazo de fieltro. Y lo vamos a pegar a medias. Que quede bien bien pegado para asegurar nuestro trabajo. Que no se vaya a despegar nada. Y queda lista nuestra diadema. Y así quedan nuestros modelitos. Con banda ancha. Y este con banda delgada. Espero que les haya gustado. Regálenme su like. Suscríbanse por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Adiós.